De las 49 peleas que sostuvo ya Floyd Mayweather como boxeador profesional, ha tenido noches de inspiración que algún día le llevarán a ser considerado uno de los futuros integrantes del Salón de la Fama, jornadas en las que demostró su talento para boxear, su inteligencia para soltar las manos y evadir el castigo, pero hubo también algunas en las que demostró que cuando quería, podía noquear enemigos. Previo a su pleito ante el artemarsialista Conor McGregor de este 26 de agosto, algo que muchos consideran desde algo sorpresivo e intrigante hasta un circo ridículo, repasemos algunas de las mejores noches de Floyd en el cuadrilátero. Derribó 5 veces a Corrales, derribó 5 veces al Californiano, 3 en el séptimo y 2 en el décimo, antes de que pararan la pelea precisamente en el round y se acabó con el invicto de Aton, a quien derribó 2 veces con sendos ganchos de mano izquierda para provocar la detención del referee en el décimo round y sobre mal a Juan Manuel Márquez en esa ocasión, abandonó por momentos el boxeo en reversa y se puso al tú por tú ante un hombre como Cotton MGM Grand Garden Arena para saciar las ganas que tenía el público, de ver a un hombre que arriesgara y además superara las adversidades. Floyd se llevó tarjetas de 117, 111, 118, 110 y 117, 111. Lo hizo ver fácil ante Manny la pelea más esperada en la carrera de Floyd Mayweather, finalmente llegó el 2 de mayo de 2015 ante el segundo mejor peleador de los últimos 20 años, Manny Pacquiao. Las tarjetas de 116, 112, 118, 110 y 116, 112 dieron cuenta del triunfo categórico de Mayweather mención especial. No falló con Canelo. Ante la juventud del mexicano Saúl Canelo Álvarez, Floyd dejó en claro que su clase y experiencia eran mucho para el impetuoso Tapatío en una pelea realizada el 14 de septiembre de 2014, en la que se consagró como el mejor Libra por Libra del Orde por una victoria por puntos de 117, 111, 114, 114 y 116, 112. Floyd Mayweather Jr. Venció a Saúl Canelo Álvarez por una sorprendente decisión mayoritaria en una pelea que dominó de principio a fin.